Te di consuelo y fui tu pañuelo Con quien llorabas cuando estabas más solo Te di mi vida y te di un día Mi corazón en donde hiciste guarida Pero parece que esto no te importó Y ahora me dices que todo terminó Si siempre te entregué de mí lo mejor Te parece poco ese loco amor ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo tengo ya te eludí ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo siento y lo que hago es por ti Te di mi cuerpo y te di mis sueños Para que descubrieras el universo ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo tengo ya te eludí ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo siento y lo que hago es por ti ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí?